Ante la escalada de los precios de los combustibles, expertos comparten sus consejos para ahorrar el máximo posible al momento de llenar el tanque. Primero, pague en efectivo. Esto le ayudará a ahorrar de 5 a 10 centavos por galón. Utilice tarjetas de crédito con recompensas. Algunas tarjetas ofrecen entre 3 y 5 por ciento de devolución en efectivo en las estaciones de servicio. Utilice aplicaciones de descuento como GasBuddy, GasGuru, Waze o AAA para encontrar los precios de gasolina más bajos en su zona. Suscríbase a membresías de cadenas mayoristas que ofrecen gasolina con descuento. Así usted podría ahorrar hasta 5 centavos por galón. Elija el mejor día para poner gasolina. Según expertos, llenar el tanque el lunes y el viernes es la mejor forma de ahorrar dinero. Se estima que usted puede ahorrar de 50 a 100 dólares al año al echar gasolina en los días más baratos de la semana. Conduzca de forma eficiente. Mantenga una velocidad constante. Si va a estar detenido por más de un minuto, apague el motor. Asegúrese que sus neumáticos estén inflados correctamente y mantenga al día los servicios de su vehículo. Y muy importante, viaje ligero. Saque del auto todo aquello que no necesite. Entre más pesado esté su vehículo, más gasolina consumirá. Con esto puede ahorrar hasta 8 centavos por galón. Gracias por ver el video.